En fin, güey, no se te raspe, güey, la moto, cuídala. Ahorita le da la vuelta como le está de chequecito. No, no, está tocando nada. ¿Te enseño? El licenciado ya sabe, siempre se le olvida. No, pero no trae presillas. Si se cae, la moto va a seguir dando. Frente el tablero. ¿Viste? Métis la llave, quinta dos veces. ¿Y todo, viste? Ahora, mano, mano, la deje la hora. Si se cae, se va a apagar de aquí, ¿vale? Tienes que volver a subir y volver a meterla ahí a la camioneta otra vez. Aquí es así, ya prende. Pero no la prende. Mucho mucho. Se va a caer. Pero la bronca es la siguiente. No vas a saber llegar aquí. Aquí tienes que llegar ahorita despacito. No, no sabes. Si tienes que apagar antes de llegar, se me hace que... Esta lancha me empezó a abrir la tumba, ya cheque. Yo la quito, ya que... Yo sé qué le irte, y es... ¿Para qué? Para que aquí esté libre, para que aquí se puedan llegar despacito. Y nosotros los vamos a sostener. Para que no se rasten. No, no se sienta. Está horrible. ¿Sí? ¿Sí? Pues sí. Vente, súbete con él. A ver, se va a subir. ¿Sí? ¿Sí? No, porque tú eres bien culero. No, pues tú eres un culero. Que se suma a uno. Sí, pues. A ver, primero el nombre. Y aquel morro que se suma con el chavo. No, él se va a subir con él. Yo me voy a subir en la otra. Para enseñarle el otro morro. A ver, déjame de patatito. Dejame aquí y luego ya, güey. Porque si no... Dale. Pero ya, con paleta. Nada más córretela. Oye, estás hablando y todavía no... Todavía ni sale. ¡Tienble, güey! ¡Tienble! ¿O no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya llegó el bueno, Cristian. Ya, ahora sí, jefe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y la GoPro? No, pues, todo va a meter bien. Primero. Pero bajo el agua. No te pagues la llave. 120 es lo que corren estas. No, primer punto. 120. Picas la llave aquí, prende el tablero. Insertas la llave.